Oh oh No, Furia Dragón es Furia Dragón es trampa Furia Dragón es trampa Bienvenidos Un día más, se me clava el juego Seguimos En Pokémon Cristal estamos en la Cueva Unión ¿Dónde nos quedamos con la Pokédex? No, nos quedamos con nuestro equipo The Rock ya a nivel 14 Madre mía, nivel 14 ya Frigrana Ninetale Centered, Pika Blue Pika Blue, pobrecito que se me está quedando atrás Suerte que lo miro antes de empezar cada episodio Vamos a poner el primero para que coja experiencia Voy a frenar que estoy hablando muy rápido Veamos que esconde está Pokéball Caramelo Furia Creo que era un caramelo que Que curaba Restora 20 PS de un Pokémon Perfecto Vamos con el primer combate De la tarde, de la noche O del día, depende de cuando lo estés viendo Wow, que sorpresa No espero haber a nadie Pam Pues no espero haber a nadie Porque estás quieto Mirando el pasillo Es un montañero vestido de lila Jill Rich Girl Pues mucha cara de girl No tienes amigo O sea Esa barba te lo disimula Muy bien Vamos a meter un portazo a este Kakuna Que será un Kakuna Pero recordemos Ataques random Puede... Dios El segundo Pokémon que me encuentro con rayo y burbuja Cuando no tiene ni puñetero sentido El último fue... Un Pokémon planta Creo que fue un Odish Exacto Odish, Odish Odish Queremos un Odish en el equipo Bueno, yo lo quiero Vosotros, no lo sé Pam, pam, pam Wow, me han machacado Vale Si en algún momento Tenéis alguno de vuestros... Joder Levian Nivel 4 Fuera Nivel 13 Vámonos Venga Pip, pip, pip Si en algún momento Hay... Uh Ah Diego Pues esto está ciego, eh Esto está ciego Vale Si en algún momento Lo que iba diciendo Eh... Atrapemos algún Pokémon Que es vuestro favorito O... Ese Pokémon Que siempre Que os ha gustado Que digáis Por favor Necesito ver a ese Pokémon en acción Quiero ver que ataques tiene Decídmelo Dejadme lo escrito en los comentarios Si queréis que utilicéis algún Pokémon en concreto Que os guste mucho Que sea vuestro favorito Vuestra pasión Y lo intentaremos meter en el equipo Tampoco prometo nada Yo tengo mis favoritos O sea Ese Sentret es MVP Y va a ser el... El puñetero MVP de la serie Que sí Eso sí me lo he dejado escrito Hacen los capítulos Y... Y sí, sí O sea Ese Pokémon se va a quedar ahí Forever Pam, 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 pam Vamos a utilizar a Pidgeotto ¿Quieres cambiar de Pokémon? Pues iría siendo hora Iría siendo hora Vamos a seguir subiendo de Pokémon De Pokémon Vamos a seguir subiendo de nivel A Pica Blue Pidgeotto No tengas mucho nivel Nivel 8 Vale, decente Nada Ataqueala Aguanta bien Portazo Ataqueala Portazo Vamos Nivel 14 Venga Ahí, aquí Estamos empezando a coger ritmo Con los niveles Ha perdido Oh, oh, oh La cueva Es que yo recuerdo Que tengo esta cueva Había Dratini Yo quiero un Dratini Yo quería uno Yo quería uno Buah, ya podría haber salido de color Vamos, me tiro como un loco a por él Lástima que luego realmente no vale de nada Porque el ser un emulador de PC Hostia Yo recordaba esta cueva más corta O sea Recordaba que era una especie de C Y ya salías Supongo que obviamente no va a ser tan poco Vale Jimmy Swimmer Gracioso que Le den Swimmer a un tío que escupe fuego No pasa nada Cloister Vale Sorpresa Portazo Viento y hielo Guau Vale, no muy efectivo Al menos eso Portazo Furia Fisotón Que combo de ataques de mierda Va a utilizar a Slugma ¿Quieres cambiar el Pokémon? No Slugma Pistola de agua Debería Ah Vale Se me ha quedado pillado Dentro de un frame Digo, no puede ser que no me ha tenido una hostia Pam, pam, pam Vale Lo que quiero es mirar ahora cuando subamos de nivel Si, me da pereza Uh, objetos, objetos, objetos Objetos Puño suerte Eh, no tenía yo un puño suerte ya Esto no es lo de Chansey No me lo creo No me lo creo ¿Cuál es la probabilidad de que pase eso? Dios No puede ser Mira que hay objetos Me podías haber dado cualquier cosa útil Mimético Vale Era mimético lo que tenía el otro No era No era esquema Nivel 15 Vamos allá Ataque 23 Ataque especial 21 Intenta ver martillazo Ah, martillazo Creo que martillazo además era tipo agua ¿Nos la jugamos que es tipo agua? Le pongo Le quito danza lluvia Nunca me ha gustado danza lluvia Aunque hace que los ataques de agua peguen más Más que te dan danza lluvia Es igual Y aprendió Martillazo Que si no me equivoco era el ataque Que te llama Krabby No sé si nadie más lo tenía En busca de Pokémon ¿Qué música es esta? O sea, en serio Por favor ¿Qué música ha sido esta? Me ha pegado No un susto No, no un susto Pero he dicho What? ¿Qué está pasando? Liliana Rickit Quiere luchar Y solo tiene un Pokémon Miedito Miedito cuando solo tiene un Pokémon Pero es un Flareon Nivel 10 Vale Vale, no es complicado No es complicado Martillazo efectivamente Es tipo agua Meten un martillazo ¡Pum! Y se debería morir Efectivamente Vale Teniendo 10 de PP Debería ser Dios La experiencia que me ha dado Vamos a mirarlo O sea, ¿qué poder tiene esto? Estado ¿Qué tiene ahí? Hay como buenas parejas Ah, no lo puedo ver Qué rabia Qué larga es esta cueva Por Dios Vale Venusus Había Venusus Bueno, la planta de abajo Que cambian por plantas Pero ahora yo quería un Venusus Yo quería un Venusus Nine-takes Síntesis Tranmáximo Girofuego 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 Atrapado Girofuego Venenoso Venido por Girofuego Madre mía La precisión del Girofuego Estamos que no salimos hoy No, no, no No, no Estamos con los venenos Maldito veneno 16 Vale Pues ya no lo puedo poner el primero Es entre Objeto dar Se me da la bola A uno Necesito vallas Necesito vallas En este juego las vallas son Vale, otro Venusus Intercolmillo No me envenenes O sea, por favor Te lo pido Quiero coger el objeto Y me voy ¿Por qué es más rápido que yo? ¿Por qué es más rápido que yo? Porque está evolucionado Es verdad Siéntete evoluciona muy rápido Tintintintin ¡Oh! MT, MT Sí señor MT MT Es que contiene pesadilla El Pokémon dormido pierde un cuarto de vida Por turno Cura de confusión De parálisis No tengo ninguna que cure Sí, de veneno Tintintintin Tintintin 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 El primero Quiero subirlo a nivel 15 o 16 Como mucho Y luego ya pararemos Otro objeto Vaya misterio A ver, quería Restore a PP Automáticamente Un log Otro Venusaur Supongo que en la planta de abajo Solo hay Venusaur Es súper eficaz Atrapado Furia La verdad es que Los ataques de los Venusaur Estos tampoco me convencen La Furia está creciendo A ver Sí que es cierto Que Furia no está mal En un Pokémon tipo No tipo En un Pokémon tanque Porque vamos a recibir ataques Va a subir esa Furia Gingar Gingar Menos mal Menos mal Que tiene poco nivel No veas como aguanta Bueno ya Ya lo mato con Con Ninete Pero Me ha quedado sin PP Es mucho Ala Fuera ¡Mivel 15! Justo Vamos Apréndeme algo No Vamos a ver A cambiar el orden Esto ya empieza A coger algo De colorcito Venga Al menos Mira Ledio Ah Hay Ledio Y Ledians En la cueva Muy curioso Polución Oh Veneno Siente Deja de pegarme Y siente El poder del veneno Falló Doble ataque Deja de fallar ¿Qué les pasa a mis Pokémon Con la precisión? Pero yo no quería poner A este primero Yo quería a sempre Uy 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 Ese entrador de la derecha Ese entrador de la derecha Puede dar por saco Que tenemos Otro Teddy Ursa Dame Dame experiencia Bueno Haciendo experiencia No está mal Por un poco Bastante Relativamente sencillo De matar Combate Dratini Me los restriegan Por la cara En plan Mira Había Dratini Y te has quedado sin Oh oh No Furia Dragón es trampa Furia Dragón es trampa Furia Dragón es trampa Furia Dragón es trampa Quita 40 También debo decir Que esto me pasa Por Clicar muy rápido Y porque se entre falle No Furia Dragón es trampa Pero que Furia Dragón Me mata cualquier Pokémon Ahora de una hostia A uno No Es que no No Furia Dragón es trampa De hecho Voy a buscarlo Hay Hay situaciones Hay algunos en los que Se prohíben Específicamente Ahora en la final Aumentar el poder De ataques tipo tierra De ataques tipo tierra Como el que tenía Al centred Voy a salir de la cueva O voy a intentarlo Si me dejan Debería poder salir Sin más No 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 Nota game Vale Voy a salir de la cueva Y voy a proponer algo Madre mía Otro combate ahí Otro combate ahí Voy a gastar en una poción Voy a gastar en una poción Es que no me fío Le pongo el primero Y destrozo con él Y ya luego Luego Voy a Voy a sugerir algo Vale Voy a sugerir algo Ah, mira No es combate Vaya Antídoto No viene mal Uf, uf, uf Por ciento Salza Aguda Vale Vale Hemos conseguido cruzar Tú me tapas La entrada Centro Pokémon Vale Sacar Sacar No De momento Lo voy a A dejar Pero luego Os propondré Propondré Algo Uy ¿Qué tiene Tedious Se ha cogido? ¿Una MT? ¿Tiene una MT? Ven pa' aquí Amigo mío Tú que tienes una MT ¿Qué MT tienes? Ninguna Porque no se la he quitado Dejar a Yogi Y sacar A Mayonesa ¿Qué MT tenemos? Gas venenoso Menuda puta mierda En serio Menuda puta mierda Vale Con guris Esto sirve para hacer Pokeballs aquí Ah vale Vale, así Que César le quiere partir la cara A la gente del Team Rocket Que está en el pozo De hecho está en el pozo Está en toda la puñita de la ciudad O sea, lo primero que hay que hacer Es ir a por el Team Rocket Encinar Va al paisagio Vale ¿Podemos comprar Super Bowls? No Solo podemos Ten 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 Pociones Que ya no me fío De ahí sin pociones Así que Comparemos una Y Ponemos a nuestro Filigrana El Primero Crucé el túnel Todavía me queda Mucha energía Pues vamos allá Con fuerza Por Sentret Por nuestro Sentret Lantur Látigo cepa Destroza Un lo Me va a agotar Quita más Ya te digo que se quita más Y encima me curo Claro Ajá Látigo cepa Número efectivo Se murió Nivel 14 Dios Dios Si que da experiencia Snubbull Snubbull De rock fue La clave Contra el último Snubbull Ah no Fue un Granbull Da igual Reflejo Y desenrollar Hostias 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 Que desenrollar Se hace solo Vale Vale Si no me pega más patadas No me pega más patadas No pasa nada Todo bien Todo bien Vamos a ver Que Pokémon salvajes tenemos Esto debería ser Una ruta nueva Y diferente Cosa que debería haber comprobado Si no Oh Zaptos Zaptos Es el Karma Ahora verás Lo que me cuesta Atraparlo Por eso No afecto Tornado Oh Tornado Súper eficaz No afecto Ataqueala También es súper eficaz De rock Que es débila Vale Picotazo Spora Que es 100% De Ah Con un poco de suerte Con un poco de suerte Al ser nivel 6 No tiene Ataque eléctrico Picotazo Ataquea Ataqueala Que me parece una salvajada A nivel 6 Entra Es que es un legendario Esto va a costar que entre Esto va a costar Tenemos a Togetic Por eso Mayonesa Por él A por él Mayonesa Eh Dios Ataqueala Placaje A ver Es un legendario No lo puedo matar Un placaje Vale Otro placaje Uf Otro Vale Falló Me tiro Me tiro Una poción Poción Así le puedo meter Un placaje más Con una Un ataque Un ataque Un ataque Ataqueala De hecho No es poco eficaz Porque es volador No voy a probar Ataqueala Él me lo hace Me quita 8, después lo hago Es poco eficaz Vale, mayonesa Si caes Será por un legendario No ha caído Vale, lo tenemos en barra amarilla Podemos sacar a The Rock Otra vez Ataquear, debería aguantar bien Espora Impactrueno, sí que tenía impactrueno Me ha hecho el lío Reflejo Me voy a curar Que este Corsola Está ganando Se está ganando mi afecto Y si consigo Zapdos Gracias a él se lo va a ganar más Pokeball, cógeme ese Zapdos Vamos Zapdos entra, ven conmigo No quiere No, el Pokémon se ha escapado A ver, está dormido en barra amarilla Son 13 pokeballs Yo que sé Mala suerte será no pillarlo Venga Vamos A ver, es un legendario igualmente ¿A quién quiero engañar? Es un legendario Coger esto va a ser muy complicado Sin Superball Siquiera Sin ultraballs Va a ser muy complicado Eso sí Yo Que me gustan Los desafíos Aquí la reflejo Yo he cogido legendarios Con pokeballs De hecho en mi pasado juego Yo quería ser el master De las pokeballs Y lo capturaba Todo con pokeballs Legendarios incluidos Eso sí Me costaba la tira Por favor Zapdos Sí señor Sí señor Sí señor Zapdos Te vienes con nosotros Vamos Ya tenemos legendario Zapdos Pokémon eléctrico Dicen que este legendario Pokémon Provoca tormentas de verano Con el destello ¿Qué forma? Al batir las alas Al batir las alas También bate bate mayonesa Nah Vamos a ponerle Algún mote un poquito Interesante ¿Cómo podemos llamar A nuestro Zapdos? Dejadme que lo piense Un segundo Vale Ya tengo un nombre Se me ha ocurrido Y necesitaba buscarlo Porque no creo que me quepa Uno, dos, tres, cinco No me cabe A ver si me cabe En una Ya estaría diciendo ¿Qué coño está poniendo este? Que Aparte de madera Woodpeaker Woody Woodpeaker Cabe justo Cabe justo Woody Woodpeaker También conocido ¿Cómo? El pájaro loco Lo siento Con ese pico Me parecía un pájaro loco Totalmente Vale Pues Madre mía Tenemos a Zapdos Tenemos un Zapdos En el equipo Porque se va a ir de cabeza El equipo Lo que tengo que es Subirlo de nivel Pero vamos Mejor que mayonesa Vale A lo que iba Eh Mi idea Ya para terminar Este capítulo Con ese cierre Con Zapdos En algunos runes Lo que se hace Es que ataques Tipo Furia Dragón Que está totalmente Desbalanceado En un Random En un Nudlock A estos niveles Porque es One Hit Cow Es un One Hit Cow Con no sé si 90 o 100% de precisión Se banean Esos movimientos Creo que el Random Lo podría haber quitado No sé si Creo que no lo hice Evidentemente no lo hice No sé si lo podría haber hecho Quizá debería Eh Simplemente No cuentan Muertes Por esa mierda No cuentan Igual que algunos También negan las muertes Por explosión Porque son demasiado Lammers Eh Lo que se me ocurre Ya que muchas veces Esas muertes No cuentan Por un lado Y hay gente que Con los objetos Random Eh Lo que hacen es decir Bueno Por cada Revivir Puede utilizar Los revivires Que me encuentre Por ahí De Bueno Los que me encuentre Puede utilizaros Para revivir A un Pokémon Y los Pokémon O pueden ser revividos Una vez Si mueren Una segunda vez Muertos quedan O Hay gente que también Hace que Por cada medalla De gimnasio Se gana Un revivir O una vida A veces son vidas extras Como continuares Mi sugerencia No sugerencia Lo propongo Tengo Un revivir Aquí La hierba amarga Esta que pillé Hierba revivir Revive Pokémon Amarga Es un revivir Que me encontré Por ahí No es comprado Es un objeto Que me ha dado Entre comillas Me ha dado El juego aleatorio Y Nuestro Sentret Nuestro gran MVP De la serie Ha muerto De una manera Muy lamer Por un ataque Que no debería tener Un Pokémon Así que Pero no voy a tomar Esta decisión Yo La vais a tomar Vosotros Los que me seguís ¿Os parecería bien Utilizar esta hierba En este caso Y hacer esto de Objetos que me encuentre Y se pueden utilizar Para revivir Pokémon Y sobre todo este Que ha muerto De una manera Tan lamer Con esa furia dragón Decidme que os parece Dejadme Escrito en los comentarios Lo que pensáis al respecto Si os parece bien Si os parece mal Si os parece bien Pero solamente en este caso Que es un poquito Peculiar Decidme Lo que opináis Yo de momento Lo he dejado En la caja Por si acaso A la espera A ver Lo que me decís Y depende de eso Pues ya veremos Si lo revivimos O se queda muerto Que lastimica me da Menos mal Menos mal De ese Zapdos Que ha salvado el día Si no hubiera sido Un poquito triste Pero Zapdos Nos ha salvado el día Madre mía Hemos podido atrapar Un legendario Ya pensaba que no Pensaba que con las Pokéballs Iba a haber problemas Que no hemos conseguido Además Con ataques voladores Que me destrozaban La mitad del equipo Y el eléctrico Que me destrozaba La otra En fin Bastante suerte La verdad Bastante suerte No me puedo quejar Aunque Center se haya muerto No me puedo quejar Lo dicho Que me enrollo Como las persianas Decidme lo que os parece La idea de utilizar el Revivir Dejadme escritos Motes Para los Pokémon Que se vienen Muchos Pokémon nuevos Hay una cueva por explorar Hay un bosque Y muchísimas más rutas Por delante Queda muchísimo juego Por delante Y me lo estoy pasando Increíblemente bien Espero que vosotros Os lo paséis bien Conmigo Dicho eso Gracias por seguirme Como siempre Y nos vemos La semana que viene ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!